¿Cuáles son las mutaciones en el cáncer de mamá? Identificar si hay mutaciones en el cáncer de mamá avanzado y de las mutaciones que se encuentran, ¿cuáles hay fármacos dirigidos contra estas mutaciones? Porque hay alguna mutación que todavía no tenemos ningún fármaco que pueda actuar sobre esta mutación, pero hay otras que sí. Y es el beneficio directo para que aquellas pacientes que sí tengan una mutación se puedan beneficiar de un ensayo clínico, que luego se verá si responden o no a dicho tratamiento. Pero al menos es ir a una terapéutica más individualizada, más dirigida y que las pacientes se puedan beneficiar de estos tratamientos. Creo que es una iniciativa pionera, realmente muy importante y una apuesta de Solty que da beneficio a las pacientes, no solo para conocer la biología tumoral de la enfermedad avanzada, sino para que pacientes que se conozcan mutaciones se puedan beneficiar de un ensayo clínico dirigido contra aquella mutación. Y creo que esto es un beneficio directo para las pacientes y luego también nos ayuda a entender mejor esta enfermedad.